Hola, ¿qué tal amigos? Somos la auténtica pasión y en esta oportunidad queremos agradecer a nuestros auspiciadores como son promotora Godos de Piura de nuestro amigo Adam Godos. Asimismo también para Axalón Rubio de Construcciones Rubio allá en San Juan de Lurigancho. Y en Trujillo para la casa musical Arcoiris Impor, lo mejor en instrumentos musicales. Y con mucho cariño esta canción, ese trago amargo. Tomo una cerveza para emplearme, quiero emborracharme. Para así olvidarte, ese trago amargo, disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor. Ese trago amargo, disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor. Ese trago amargo, disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor. Ese trago amargo, disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor. Ese trago amargo, disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor. Ese trago amargo, disipa mi dolor. Cura mi tormento, cura mi dolor Este trago amargo, disipa mis penas Calma mi tormento, cura mi dolor Este trago amargo, disipa mis penas Calma mi tormento, cura mi dolor Este trago amargo, disipa mis penas Calma mi tormento, cura mi dolor Este trago amargo, disipa mis penas Calma mi tormento, cura mi dolor Este trago amargo, disipa mis penas Calma mi tormento, cura mi dolor Calma mi tormento, cura mi dolor